Es bien sabido que la dictadura hace lo que quiere con las leyes del país. Las maneja a su gusto y antojo para mantenerse en el poder. Y esta semana no fue la excepción. El pasado 31 de octubre, la Asamblea Nacional bajo órdenes de Rosario Murillo aprobó una ley de adscripción del Sistema Nacional de Registros, en donde traspasa el control de registros de la Corte Suprema de Justicia a la Procuraduría General de la República. Pero, ¿esto qué significa realmente? En esta ley aprobada le quitan al Poder Judicial del país la atribución de supervisar y registrar las propiedades de toda Nicaragua, entregándosela por completo a la PGR, es decir, ya nada es de nadie más que de los Ortega Murillo, lo que convierte al país en un salve a quien pueda su propiedad. No olvidemos que ha sido la PGR la encargada de las confiscaciones por mandato de Ortega a organizaciones y opositores a la dictadura. Con la aplicación de esta ley, se viola el artículo 44 de la Constitución Política del país, que decreta que se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción de los nicaragüenses. Con esto queda claro que para la dictadura, las leyes del país solo son estorbos de los cuales deben apropiarse para quedarse en el poder, y con ello, seguir violando los derechos de los nicaragüenses. Gracias. 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 Gracias.